Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again, bienvenidos chicos a un nuevo análisis series donde vamos a continuar analizando la séptima y última temporada de Once Upon a Time, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis series de la séptima y última temporada de Once Upon a Time, vamos a continuar analizando esta season finale, concretamente el decimocuarto capítulo de esta temporada, un capítulo en el que, bueno, no han pasado cosas muy muy interesantes del todo, aunque sí que es verdad que hay cosas que han dado una explicación, tramas que surgieron en anteriores capítulos y tramas que van a comenzar con revelaciones muy pequeñas, pero yo creo que va a traer muchas consecuencias en futuros capítulos de la serie. Vamos a analizar este capítulo, vamos primero con un breve resumen y después con la crítica y valoración. En el decimocuarto capítulo de la séptima y última temporada, Alicia consigue escapar en el pasado de la torre el día de su cumpleaños gracias a un troll gigante. Tras el fallido intento que vimos de volver al lado de su padre, la espía desde lejos sin poder tocarle. Robin Hood se encuentra con ella y pensando que es una espía, le hace un interrogatorio. Después le deja claro que quiere asesinar al troll, cosa que Alicia intenta impedirle hasta que finalmente se hacen amigas y descubren que el troll nació de la imaginación de Alicia y le hace desaparecer. Regina y Lucy comienzan su misión para investigar por qué el Dr. Fassiller ha regresado a Hyperion Hicks, por lo que Regina le entretiene y Lucy se cuela en su casa. Cuando el Dr. descubre lo que ha pasado, decide revelarle su plan a Regina. Está buscando la daga de Rampel. Robin regresa en la actualidad al lado de su madre, pero sigue bajo los efectos de la maldición. Rogers y Henry intentan ayudar a Tilly sabiendo que es inocente, hasta que descubre que lo es. Ahora hay que averiguar quién es el asesino y por qué quería inculpar a Tilly. Bueno, vamos a centrarnos primero en la trama del pasado. No solamente descubrimos la razón por la cual y de qué forma Alicia consiguió escapar de la torre. Sabemos que fue un deseo que pidió en su cumpleaños. Tiene algo de magia sin saber controlarla. No solamente hemos visto que consiguió crear a un troll para que le ayudase a escapar de la torre, sino que incluso el coche de Emma Swan consigue aparecer directamente para salvarla a ella y a Robin. Vemos un poquito más de protagonismo de Robin, también un poco intentando continuar el legado de su padre, Robin Hood, sino que también vemos cómo se conocieron Robin y Alicia. Como ya sabéis, creo que fue en el último capítulo de 2017, descubrimos que tenían una relación sentimental tanto Robin como Alicia. En este caso las dos chicas eran pareja y vemos en este caso cómo se han conocido. Algo que todavía nos quedaba por ver. La misión de Regina y de Lucy creo que está en un momento muy bueno, sobre todo porque no nos esperábamos, no solamente que en el mismo capítulo el Dr. Fassilers descubriese verdaderamente que le estaban investigando, sino los planes del que está buscando la daga de Rampel, pero todavía no sabemos por qué, no sabemos si quiere matar a Rampel de una vez por todas, cosa que Regina, por mucho que sienta algo por él, no va a dejar que le ocurra nada a Rampel. Veremos qué es lo que va a pasar. También el regreso de Robin, sin saber qué es Robin, por supuesto, en el presente, veremos de qué forma va a afectar, si finalmente se despierta o no. Y si, bueno, ya la hemos visto un poco con Alicia, sin que cada una sepa exactamente quién es quién, por supuesto. Eso yo creo que va a ser muy bueno, sobre todo. También nos hemos quedado sin saber quién es verdaderamente el asesino. Incluso yo llegué a pensar que a lo mejor, pues Alicia estaba en una especie de como de maldición o algo y sin saberlo ella estaba matando a la gente por orden de alguien, pero hemos visto por una cámara de seguridad que ella no estaba en el momento en el que asesinaron a la última víctima, en este caso a la panadera. Veremos quién es el asesino y por qué está matando a las brujas. La verdad va a ser algo bastante misterioso por averiguar. Yo a este capítulo le pondría un 7,2 sobre 10. Creo que es un capítulo muy entretenido, no uno de los mejores de esta temporada, pero yo creo que cuenta tramas que necesitábamos saber, porque nos habían contado muy poquito en capítulos anteriores y creo que necesitábamos tener algún tipo de explicación sobre todo. Sí que es verdad que hay algo, un error bastante curioso, muy mágico sin duda. En este caso Robin llevará concretamente un año o así y vemos cómo directamente saca el móvil del bolsillo y todavía tiene batería, es decir, después de un año no lo ha cargado porque es imposible, en este caso en el Bosque Encantado, que lo haya podido cargar. Entonces que siga con batería, sin duda yo creo que deberían decir qué marca de móvil es, porque ha aguantado muy, muy bien la batería. Si vosotros habéis visto este capítulo de Once Upon a Time, nos podéis dejar vuestra crítica y opinión, como siempre abajo del vídeo, directamente en comentarios y también podéis votar si queréis en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Nosotros vemos muy pronto aquí en Playgame con un nuevo análisis de la séptima y última temporada de Once Upon a Time. ¿Qué tienes que hacer como siempre para no perdértelo? Aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes, vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado de la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Playgame. También os invitamos a que os paséis por nuestra página web oficial playgameyt.com y por nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no estáis suscritos suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Playgame y el próximo vídeo que salga, Playgame. Chao chicos. Chao. 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 Gracias por ver el video.